¡Grande como tú! ¡El herano dice la verdad! Amigos, que gusto nuevamente compartir con ustedes y en esta oportunidad tenemos la presencia muy grata de una visita muy especial. Ella es Vanessa Lozada, vice-prefecta de la provincia de Tungurahua, con quien vamos a dialogar respecto a algunas actividades importantes que ella viene realizando a lo largo de su gestión, como tiene que ver con el tema de la desnutrición infantil, el tema de la violencia de género y naturalmente algunas otras actividades en favor de la colectividad. Bienvenida a la audiencia de Diario Heraldo. Coméntenos, Vanessa, cuál ha sido su gestión en relación a tratar de disminuir el tema de la violencia de género. Bienvenida. Muy buenas tardes, qué gusto saludarles en calidad de vice-prefecta de la provincia de Tungurahua, a un diario tan prestigioso de la localidad. El Heraldo, un gusto siempre compartir junto a ustedes. Así es, bueno, desde el espacio de la vice-prefectura se trabaja a través de una delegación. Eso implica que la máxima autoridad del gobierno provincial, en este caso el señor prefecto, el doctor Manuel Caizabanda, realiza una delegación de funciones a la vice-prefecta. A mi persona se me ha delegado el tema de la labor social, la participación ciudadana y un poco el tema de desarrollo cultural y productivo. En este marco, dentro de la violencia de género hacia las mujeres, cabe recalcar que la provincia de Tungurahua, lamentablemente, es una de las provincias que a nivel nacional se encuentra liderando los índices de violencia. En este marco, desde el gobierno provincial, a través del COTAT, tenemos la función de trabajar en la prevención específicamente. Es así que, en conjunto con cooperación internacional, por ejemplo, en el caso de Fundación Priba, es una cooperación internacional de Dinamarca que ha estado apoyando a la provincia de Tungurahua. Desde hace un año y medio aproximadamente, se han realizado varios procesos articulados entre el gobierno provincial con la finalidad de disminuir los índices. En el marco de los meses de junio y julio, se ha realizado una ruta provincial en procesos de prevención, sensibilización y capacitación sobre los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿En qué consiste esa ruta? La ruta es un instrumento, es un documento como tal, un documento informativo sobre el paso a paso a seguir cuando me encuentro frente a un hecho de violencia. ¿A dónde debo acudir como mujer? Este proceso es el instrumento informativo, pero lo que hacemos en el recorrido provincial es un proceso de sensibilización a través de una obra de teatro. Damos así empleo también a los compañeros que se dedican al tema artístico. Posteriormente, una capacitación jurídica sobre los derechos de las mujeres con compañeros abogados, expertos en el tema. Y finalmente hacemos un compartir en el que comentamos que aprendimos de este proceso, cómo vamos a tratar los temas de violencia, sean de nuestro propio hogar o sean de la comunidad. ¿Qué resultados ha existido ya de este proceso? ¿Cuándo empezaron y hasta cuándo va a ser? Bueno, ha sido continuo. Los meses de junio y julio, durante todas las semanas, acudimos a los nueve cantones, a una parroquia en cada uno de los cantones. En Pílaro estuvimos en San Andrés, en Pelilio estuvimos en Guambaló, en Patate estuvimos en El Triunfo, en Moche estuvimos en la zona centro, Ceballos en la zona centro, Tizaleo en la zona centro. Y bueno, en Ambato estuvimos en tres parroquias, que son las que lamentablemente están liderando los índices de violencia, como es Unamuncho, Santa Rosa e Izamba. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se está focalizado, digamos, ahí un poco la violencia en estos sectores? Sí, bueno, en estos espacios que se han elegido, primero ha sido por los índices, las estadísticas, pero segundo también debemos recordar que son las zonas en donde existe mayor población. En cada una de las parroquias que le he mencionado es en donde existe la mayor cantidad de población de los cantones, así que a mayor número de habitantes también van a existir índices más altos de las diferentes problemáticas sociales. Cabe recalcar, y es importante decir, que no ha sido un trabajo independiente desde el gobierno provincial, sino que hemos tenido el respaldo de las compañeras vicealcaldesas de cada uno de los cantones, como también de los presidentes de los GATS parroquiales a los que hemos acudido. ¿Por qué trabajamos en sensibilización, concientización y capacitación? Porque creemos que la educación es una herramienta para poder transformar realidades. Y claro, bueno, también se les informa a las mujeres a qué dependencias pueden asistir con la finalidad de que puedan establecer su respectiva denuncia. Pero esto es un proceso continuo, no únicamente debemos recordar el Día de la Mujer o los Derechos de las Mujeres del 8 de marzo o el 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia, sino que tiene que ser un proceso continuo, una capacitación permanente, que lo hemos hecho con Articulación en Cooperación de Dinamarca. ¿Alguna línea telefónica de pronto para las mujeres que de pronto están tan subyugadas o han sido tan violentadas, que tienen tanto temor de hablar? ¿Tal vez alguna línea telefónica? Lo que tenemos es un punto de información, el punto de información mariposa rompe el silencio. Este es un punto de información que ya existía previamente con el colectivo Ana de Peralta en el portal. Ahora el gobierno provincial está dando una mayor institucionalidad a este espacio, van a tener una oficina específica en el edificio de promoción y servicios, junto al Salón Tunguragua, con la finalidad de que todas las mujeres que deseen conocer de manera más específica o comentar sus procesos de violencia para saber a dónde acudir, tengan un punto de referencia. En este caso particular, el gobierno provincial está facilitando toda la parte logística, pero se respeta el activismo y liderazgo desde la sociedad civil. Es así que el colectivo va a brindar la atención necesaria a las mujeres víctimas de violencia que acudan al punto de información mariposa rompe el silencio. Y aprovecho para invitarles que este día 15 de agosto se realizará la inauguración de este punto. Qué hermoso y que también es una ayuda, digamos, para estas mujeres violentadas. Ahora, cambiando un poquito de tema sobre el tema de la desnutrición, que es una preocupación naturalmente a nivel nacional y también internacional, porque la pandemia nos dejó unas secuelas muy terribles. ¿Cómo desde el gobierno provincial se está ayudando en el tema de la desnutrición infantil para disminuir estos índices? ¿Y quiénes están colaborando, tal vez alianzas o instituciones o personas? Sí, bueno, ahí tenemos dos proyectos específicos. El primer proyecto es de 2023 y el otro es de 2024. En el proyecto de 2023 lo que se estableció fue una alianza en conjunto con el Ministerio de Salud Pública a través del Hospital General Docente Ambato. Y lo que se implementó fue un alojamiento para madres que tienen a sus bebés en situación de hospitalización dentro del hospital y las madres dentro del hospital van a tener un espacio específico para que ellas puedan pernoctar mientras sus bebés se encuentran en este estado. Esto para las madres que acaban de dar a luz, por ejemplo, quienes tienen algún problema de salud que muchas veces ocurre, lamentablemente las madres tienen que pernoctar en las aceras o buscar los lugares más cercanos para poder pagar un precio, obviamente, y poder alojarse. En este caso es gratuito, es parte del Hospital General Docente Ambato. Estamos también en el proceso ya, obviamente, tenemos que hacer la contratación pública, todos los procesos como ya administrativamente. No obstante, el convenio ya está firmado entre la máxima autoridad, el señor prefecto, y en este caso la compañera Ruth Naranjo, coordinadora zonal de salud. Claro, hay que recalcar que la provincia de Tumuragua ha sido líder, lamentablemente, en los índices de nutrición infantil a nivel nacional. No fue sino hasta alrededor del mes de noviembre del año anterior, septiembre, octubre, que llegamos a un nuevo índice, ya no estamos en primer lugar en índices de desnutrición, sino en cuarto. Pero lamentablemente toda la zona sierra centro del país, Simborazo, Cotopaxi, Tumuragua, se encuentran liderando estos espacios específicos, lo que para nosotros debe ser no solo una preocupación, sino que debe convocarnos a actuar. ¿Por qué en el hospital se estableció este punto? Para garantizar la lactancia materna entre la madre e el hijo durante los primeros días de vida. Cabe recalcar que cuando uno va a trabajar en temas de desnutrición, tiene que hacerlo dentro de los mil primeros días de vida. Es decir, hay un tiempo específico en el que se puede actuar sobre este problema, pero no puede ser más allá de los mil primeros días de vida. Los niños pueden morir, inclusive, si es que no se les da un tratamiento adecuado, pueden morir los niños menores de dos años. Lamentablemente así es nuestra realidad y por eso es como autoridades que debemos convocar, pese a que no es nuestra competencia específica, pero sí tenemos competencias concurrentes que nos da la ley a través de la firma de convenios, como es con el Ministerio de Salud Pública, que es el ente rector en este caso. Por otro lado, también comentarle que el proyecto 2024, es decir, el de este año, comprende específicamente un proceso de realizar activismo en territorio, en dos parroquias específicas, la una es Pilawin y la otra es Salazaca. Hay un proyecto previo que ya existió anteriormente sobre el tema de la producción de huevos, en este caso lo que se va a establecer es una canasta con todos los requerimientos nutricionales básicos. Claro, tal vez no vamos a llegar a las siete parroquias como se hizo en un proceso anterior, pero queremos llegar a las dos parroquias que tienen el mayor índice de desnutrición en la provincia de Tunguragua, en conjunto con los presidentes de los GATS parroquiales, en este caso está la compañera Nancy en Salazaca, el compañero César en Pilawin, quienes tienen toda la predisposición de trabajar articuladamente con un proceso de llegar a la zona, en conjunto con la Secretaría Técnica de Ecuador Crece Sin Desnutrición, realizar procesos de capacitación, de formación, porque claro, la intervención va a durar durante un año, esta intervención en la que se va a acudir a estas parroquias y proveer del alimento necesario a mujeres en situación de embarazo, a los niños también que se encuentran dentro de los mil primeros días de vida y en ese marco también poder apoyar a la familia que se encuentra en una situación de escasos recursos y que lamentablemente no puede cubrir las necesidades básicas alimentarias. Ahora, ¿se está recuperando de alguna manera los saberes ancestrales en el tema nutricional de acuerdo a cada una de las zonas donde habitan las personas? Porque parece que se está como perdiendo un poco la riqueza de los productos andinos y no están consumiendo, sino más bien vendiéndolos, ¿se está trabajando en eso tal vez? Sí, mire, lamentablemente, y bueno, resulta hasta una incoherencia, ¿no? Que somos la provincia con mayor producción de huevos, pero a la par que, pese a que este es el nutriente proteínico más económico que existe, somos también una de las que está liderando la desnutrición infantil. Entonces, no es únicamente un tema de facilitar como tal el producto para el consumo, porque muchas veces no se valora lo que uno mismo produce en la tierra, sino que se lo comercializa, pero no se lo consume. En este marco sabemos que no es un problema únicamente de entregar el producto como tal, sino que también es un problema cultural nuestro mismo de no saber cómo alimentarnos y por ello viene el proceso de formación y capacitación a través de la entidad rectora, que en este caso es la Secretaría Técnica de Ecuador Crece y Hacienda Nutrición. Claro, hay que mencionar que este proceso se lo está articulando en conjunto con el Patronato Provincial, que es la dependencia o el área que se encarga del tema de salud del gobierno provincial. Aunque es una entidad adscrita, hemos trabajado de manera conjunta y articulada con la finalidad de que ellos lideren este proceso. La Viceprefectura lo que hace es coordinar el proyecto, pero quien lo va a ejecutar como tal es el Patronato Provincial. Qué importante saber cómo se han unido, digamos, varias instituciones, porque son muchísimos esfuerzos, es un esfuerzo maratónico, digamos, para poder atender este problema, porque realmente hay secuelas que quedan en las personas que están con desnutrición que son irreversibles para su desenvolvimiento, digamos, en lo posterior cuando llegan a la adultez. Sí, lamentablemente se piensa que la desnutrición infantil únicamente es un problema de los mil primeros días de vida y se termina, pero lo que tiene son consecuencias, por ejemplo, a nivel educativo, la falta de atención, ya el nivel cognitivo de la persona no es el mismo que el de una que sí tuvo este proceso de nutrición adecuado. Y claro, si no tenemos un buen desarrollo en la escuela, no podemos adquirir todos esos aprendizajes después de una parte laboral, ocurre lo mismo, no tenemos todas las herramientas para poder desempeñarnos de la mejor manera. Entonces, en este marco no solo es un tema de salud, sino que implica también, como en derechos humanos siempre vemos, implica también una interrelación con otros derechos. Al garantizar la salud, se garantiza la educación, se garantiza el trabajo, se garantiza la vida digna. Y claro, esto viene acompañado también de procesos de largo aliento, como es una de las competencias del gobierno provincial, el tema del agua también es parte de nuestras competencias. Agua limpia para consumo también, para el consumo de los productos que son regados por el agua, tiene que ser limpia con la finalidad de que no nos enfermemos del momento en el que adquiramos estos productos. Así que todo viene, es una cadena de muchas instituciones, no es un proyecto únicamente de un departamento u otro, nos implica a todos y también a la sociedad civil, porque como bien indicó, los proyectos tienen un tiempo de duración, es decir, nosotros vamos a intervenir durante el transcurso de un año, pero a partir de ello tiene que asumir esa responsabilidad la sociedad civil en conjunto con el GAT parroquial, porque claro, si no estaríamos realizando procesos asistencialistas y ese no es nuestro objetivo, sino generar una semilla, pero que a partir de ello el liderazgo venga desde los líderes de las propias comunidades. Ahora, tenemos ahí, usted mencionó un tema realmente muy crucial, el tema del agua. En estos momentos vemos que hay un cambio climático realmente muy severo, que se va incrementando cada vez más paulatinamente el tema del sol y los recursos, este recurso tan precioso que es el agua va disminuyendo. Tungurahua es una provincia seca, pero gracias a sus autoridades de alguna u otra manera se están preservando las fuentes. ¿Cómo asegurar el tema agua para estas familias en las zonas que usted ha ido mencionando? Porque realmente la calidad del agua es igual a la calidad de vida de la población. ¿Cómo ustedes trabajan en ese sentido? Bueno, tenemos las mesas específicas convocadas por la Secretaría Técnica Ecuador y el sector crece sin desnutrición en cada uno de los cantones. Estas mesas se convocan en el transcurso de cada mes. Así que bueno, ahí se analiza cuál es la problemática de la zona establecida como tal y en base a ello se hace como la convocatoria también no solo al gobierno provincial, sino también a otras dependencias, en este caso municipales, por ejemplo. Tenemos el caso de Izamba en el que lamentablemente en Ambato no hay agua y la gente permanentemente está solicitando este recurso vital, no únicamente para la alimentación, sino también para el aseo. Entonces en estas mesas lo que se hace es debatir sobre qué problemáticas existen en la comunidad y ir requiriendo a cada institución que cumple el rol que le corresponde. En este marco como gobierno provincial lo hacemos a través del ámbito del Parlamento, gente de participación ciudadana. Quien está delegada a las mesas de trabajo es la doctora Norma Landa y ha venido cumpliendo en el transcurso de estos meses su presencia en este lugar con la finalidad de realizar también lo que le corresponde al gobierno provincial, pero de hacer los requerimientos específicos a otras instituciones. Cabe indicar que por lo general las instituciones están presentes, pero en el caso de que no acudan, el gobierno provincial lo que hace es un requerimiento a través del espacio de participación ciudadana con la finalidad de que se dé cumplimiento a las competencias de cada una de ellas. Qué bueno ir recogiendo esas voces que realmente son muy necesarias para un poco ir orientando a las autoridades y sintonizar con las necesidades sentidas de la población. De otra parte, usted tuvo también, fue partícipe de la reunión nacional de viceprefecturas, que por primera ocasión se dio aquí en la ciudad de Ambato. ¿Cuáles son los resultados y por qué es tan importante evidenciar la presencia de los viceprefectos y sobre todo de las mujeres a nivel nacional? Bueno, no fuimos partícipes, fuimos los organizadores de la convención que se realizó aquí con la finalidad de que todas las compañeras viceprefectas del país y viceprefectos del país, porque también estuvieron compañeros varones, puedan asistir a nuestra provincia de Tunguragua. Se realizó en el Hotel Emperador, aquí tuvimos la gentileza de contar con la presencia de 12 prefecturas a nivel nacional, lo cual no es poco, por cuanto, claro, implica movilización a nivel nacional, etcétera, y también es una inversión de los recursos de las compañeras que hacen para poder estar aquí. Lo hicimos en el marco de los 100 años del voto femenino, que lo conmemoramos hace pocas semanas atrás, con Matilde Hidalgo, que es una persona que, una mujer, yo pienso muy adelantada a su época, pero que ha dejado su legado, ¿no? Y su legado no fue únicamente que las mujeres tengamos nuestro derecho al voto, sino que en el transcurso del tiempo se ha dado también lugar a que ahora estemos en espacios de toma de decisiones y tengamos la oportunidad de tomar precisamente el sartén por el mango y ejercer el cargo para el que fuimos electas. ¿Cuál es el caso en el tema de las compañeras viceprefectas? Afortunadamente no es el caso de la provincia de Tunguragua, creo que mantenemos una excelente relación con el señor prefecto en el marco del respeto y cada quien sabe las funciones que le corresponden, es así que eso se aclaró desde el primer momento, tenemos ese compromiso desde el momento de la invitación a participar en este proceso. Pero no es el caso de todas las provincias. Así que como tenemos algunas provincias hermanas, como en el caso de, por ejemplo, la provincia de Chimborazo, hay una denuncia entre la viceprefecta y el prefecto, ella no tiene funciones, no tiene delegaciones, es decir, tenemos muchos funcionarios que están de alguna forma en el espacio público, que fueron electos por la ciudadanía, pero que no están cumpliendo ningún rol, y desde el principio no solo de los derechos de las mujeres, violencia política, se podría decir un poco por ahí. Sino de administración pública no podemos tener funcionarios sin funciones. Lo mismo ocurre en Carchi también, lamentablemente, con la compañera Verónica García, viceprefecta del Carchi, y bueno, con algunas otras compañeras que en ese momento expresaron su voz. ¿Cuál es la propuesta de este primer encuentro de viceprefectas? Es el primer encuentro que se realiza en la administración 2023-2027, previo a ello han existido otros encuentros con quienes en su momento fueron viceprefectas, en el que se establecían pronunciamientos sobre denuncias de violencia política, que creo que es la mayor problemática que se tienen, porque claro, la lucha por los derechos de las mujeres, yo considero que ya no es únicamente llegar al espacio de toma de decisiones. Esa lucha ya la ganamos, ya estamos en los espacios de toma de decisiones. Sino incidir también. Sino ejercer el cargo para el que la ciudadanía le dio el voto de confianza para que pueda ejercerlo, ¿no? Entonces no puede ser que el ciudadano, o sea, el pueblo, elige a sus autoridades y que por tal vez una mala relación que no haya existido, no se establecieron los acuerdos de disminución. ¿Cuál es ahora, digamos, esas voces que se recogieron a nivel de viceperfecturas y cuál es el pronunciamiento y hacia dónde se va? ¿Cómo lo van a cambiar? Bueno, el pronunciamiento va a salir a partir del día lunes de ese encuentro por cuanto se realizó un proceso de sistematización de todas las voces de quienes estuvieron ahí, pero de manera personal lo digo, lo que se debe hacer es una reforma al COTA, o sea, no es un proceso, como le comentaba, no es un proceso en el que una autoridad debe o no tener la voluntad de le delego las funciones, no le delego las funciones, le dejo trabajar, no le dejo trabajar. No puede quedar a la subjetividad de las máximas autoridades, sea quien fuere. Tiene que establecerse un mecanismo legal en el que, muy bien, en el momento en el que usted se inscriba para ser candidato con su viceprefecta, tiene que establecerse qué delegaciones desde un principio ya va a asignarse. Y eso es un diálogo previo que lamentablemente a veces no se realiza, considero yo, hay un error de parte y parte. ¿Y a dónde lo van a canalizar, por ejemplo, todo este sentir? Bueno, ahí hay un grupo específico en la Asamblea Nacional, que es el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, que es el que debe realizar este pronunciamiento. De hecho, tuvimos aquí la presencia de este grupo parlamentario. En primer lugar está presidido por la asambleísta de Tunguragua, Rosa Mayorga, pero también está la compañera Cecilia Baltazar como secretaria. Es decir, Tunguragua era el lugar perfecto para hacer este primer encuentro, porque tenemos aquí a dos de las asambleístas que son parte de este grupo parlamentario, y aparte de ello tenemos una buena relación con el señor prefecto, que ha dado lugar a que este encuentro se pueda realizar. En pro de los derechos de las mujeres. Así que esperamos más adelante, después del pronunciamiento, el camino es realizar la reforma al COTAF. Qué importante saber cómo están realizando esos esfuerzos para que la mujer naturalmente tenga una presencia un poco más, digamos, visible, y que su accionar dentro de las viceprefecturas y otros espacios también, pues sea de lo más positivo para sus diferentes sociedades. Le agradecemos muchísimo por su tiempo, porque sabemos que tiene una agenda muy apretada, pero le agradecemos muchísimo por estar acá, por conversar con nuestros amigos, y conocer un poco más de la gestión que viene realizando usted desde su accionar. Amigos, pues, el tiempo siempre es corto, pero estaremos con usted y con ustedes también en una próxima oportunidad. Le agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias.